Pues continuamos con nuestro programa, si logro centrarme que hoy estoy, presento en primer lugar a quienes me acompañan, que son Javi y Parra, como cada semana. Buenas noches. Y hoy, Carlos Abengózar, que va a sustituir a Juanjo Sánchez Manjabagas, que esta semana no puede estar con nosotros, por un problema familiar, al que damos desde aquí nuestras condolencias y nuestro recuerdo. Y bueno, pues yo creo que un poco dedicar la tertulia, si no el programa entero de hoy, a nuestro compañero Juanjo, que no puede estar hoy muy a pesar suyo, que seguro que le gustaría. Comenzamos a repasar mejor lo que ha sucedido este fin de semana, que en general, en grandes líneas yo creo que todo bueno, ganaba el gimnástico. Algunos lo seguíamos gracias a Carlos Abengózar, por la radio, que daba gusto. Cada vez que conectaba contigo desde Toledo y te decían que pasaba y tú decías, pues ya vamos 2-0 a pesar de que tenemos uno menos. Vaya partido, muy bueno el partido del gimnástico, porque hacía falta una victoria, yo creo que con el Ciudad Real además, con una serie de rumores que había habido, que luego desmintió el entrenador de Ciudad Real, que decía que él no tenía pensamiento de impugnar ningún partido. Parece ser que alguien dijo por ahí que era intención suya. Al final no hay intención ninguna de impugnar, nueva victoria, 3-0. Por cierto, 2-0, perdón. ¿Qué le pasa a Obi, que ha puesto un Twitter hoy que está resentido, de que le dolía algo, pero muy contento con los tres puntos? Sí, así es un jugador que había estado entre algodones a partir de su lesión en el partido del Quintana del Rey. Bueno, no está al 100%, lo pudimos ver, que no era el Obi de esos partidos que había jugado con el gimnástico, que lo daba todo, sino que, bueno, pues físicamente le costaba y, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es un poco, si no está al 100% bien, reservarlo para que se recupere totalmente y, bueno, pues poder ver a ese jugador con sus características que tiene de presión, de entrega, de lucha, arriba, porque es cierto que, bueno, pues es un claro referente ofensivo del gimnástico. Por cierto, que el turmalet este de que hablaba precisamente Juanjo, yo creo que se ha pasado con bastante buena nota, ¿no? Yo creo que sí, además, lo decíamos ayer en el segundo gol, el gimnástico se está convirtiendo en el matacapitales, porque ganó en Toledo, ganó en Albacete al filial, ayer en Ciudad Real y esperemos que el próximo domingo pueda ganar en Cuenca ante el Conquense. Yo creo que fue uno de los partidos más completos de esta temporada, en el que menos se sufrió y lo comentábamos Javi y yo, empezó quizá el partido al revés, porque empezó muy… Con el gimnástico un par de acciones complicadas, perdiendo dos balones, ese balón que vemos que lanzó al palo Luz Samba, tras una pérdida primero en el centro del campo de Nacho Peñuela, luego otra de Javi y en el área, y a partir de ahí el gimnástico creció, llegó el primer gol y luego apenas, yo creo que no tiró el Ciudad Real, Rodrigo, el portero, no paró ningún balón, o sea, que fue un partido muy completo y en el que el gimnástico apenas pasó a apuros. Y bueno, lo que decía Carlos, un partido que dejó muchos detalles y entre ellos yo quiero destacar, bueno, ahí lo estamos viendo en imágenes, la expulsión del gimnástico, cuando nada más que llevábamos dos o tres minutos de la segunda… Mira, una parada. …de la segunda parte y bueno, pues ese golazo de Jaime Beamud, que estamos viendo en imágenes, que fue un auténtico golazo, pero también las buenas sensaciones con las que se están encontrando los gimnásticos. Lo que decía Carlos ayer, todos los jugadores del gimnástico lo hicieron fenomenal, todos, sin excepción, y luego, pues la alegría que, por ejemplo, nos da, y así lo comentábamos, de que saca un juvenil como Rafi y sea uno de los más destacados del partido, sea un tío que juegue con un descaro impropio de un jugador juvenil, un descaro, una velocidad, endeudada por la banda y cree mucho peligro y tanto es así que la afición lo supo reconocer y cuando fue sustituido en la segunda parte, el jugador fue despedido en pie, en aplausos, la gente se puso en pie y con aplausos lo despidió. Tengo que decir que, bueno, pues el partidazo también que hizo Nacho, Nacho jugó como Pedro por su casa, jugó entre líneas y creó mil problemas a Ciudad Real. También el tema de Jaime Pamuk, dos golazos, ya vemos qué calidad. También el planteamiento de Félix Pérez, un planteamiento súper valiente, presionando arriba. El equipo con 10 presionando y tuvo acción de contraataque, sentenciar más el partido, estuvo muy bien. Fue que desde el comienzo Félix, lo tenía muy bien visto, había ido a ver a Ciudad Real dos o tres veces esta temporada y planteó un partido de alguna manera para el coger y que no saliera el balón. Ciudad Real era imposible sacar el balón, no podía con la presión del gimnástico, el centro del campo de Ciudad Real no funcionó en ningún momento y eso propició que el gimnástico llevara el control del partido y le dominara. También un planteamiento de Ciudad Real, para mí, demasiado defensivo. Muchos jugadores atrás, una línea de cinco hombres y un medio centro y metido por delante de los defensas, para intentar que no le creara peligro al gimnástico, cuando no tenía el gimnástico a dos de sus delanteros sobre el campo. Ni estaba Obi ni estaba Adolfo, pero aún así fue el planteamiento de, yo para mí erroño de Ciudad Real y sin quitarle ningún mérito al gimnástico porque peleó, luchó, jugó y fue claro dominador y claro vencedor del partido, pues nada, que también 22 puntos y un gimnástico que en los últimos mes y medio, dos meses, es otro, totalmente diferente. En cuanto a sensaciones, en cuanto a puntos, en cuanto a todo. De los últimos 21 puntos ha conseguido 16. Yo creo que el gimnástico está cómodo, que no ha acomodado. Ha pasado esa primera etapa de, bueno, un poco el cambio del año pasado, nuevos jugadores a sentarse, se empieza mal, con incertidumbres, faltan jugadores, los días de entrenamiento, no llegan los resultados y el equipo está ahora dando unas sensaciones muy buenas. Ayer, por ejemplo, el lateral derecho, Agus, que ha jugado en los dos años, en este año y medio que lleva aquí, habrá jugado el 95% de los partidos. Se rompe la mano. Ayer juega Cabrera, el central, y lo hace muy bien. En la banda derecha, que suele jugar o Adolfo, o Jaime Beamud, o Nacho Peñuela, juega el chaval Rafi, es el más destacado en la primera parte del equipo. Centra, corre, pelea, lucha. Y luego, Nacho Peñuela se pone en el centro y ayer dio un recital. En la segunda parte, Ángel Luis, que suele ser el que empieza los partidos más fuertes, pues fue en la segunda parte donde más peligro creó por la banda izquierda. Jaime Beamud, que al principio de temporada todos hemos, o creo que casi todos estábamos de acuerdo, que estaba un poquito como escondido y que tenía que ser su temporada, lleva los tres puntos en Albacete su gol. Ayer, otros dos goles. Poco a poco el equipo va encontrándose mejor y eso lo está notando. Yo creo que, bueno, yo conozco un tiempo a Félix, y Félix es un jugador, es un entrenador que da mucha confianza a sus hombres. Es un jugador que da muchas oportunidades, que no es miedica, sino que llega y confía en la gente del pueblo, los juveniles, y lo ha demostrado, en que es dar esas oportunidades y en que la gente le devuelva, digamos, esa confianza que él deposita. Y yo creo que el equipo, al final, ha conseguido coger ese rol de los jugadores y los jugadores han cogido el mensaje que quiere Félix para el equipo. Es como faltaba un poco esa cadena de, al principio, como tú bien has dicho, cambias totalmente la filosofía de juego, ni peor ni mejor, sino es diferente. Cada maestro tiene su librillo y los jugadores cambian a 10 jugadores y todo tiene que volver a engranar, todo tiene que volver. Y parece que, todos lo hemos estado viendo, que el equipo sabe quién es y sabe lo que quiere. Y eso es muy importante en el fútbol, en cualquier equipo. Saber quién eres y saber lo que quieres, para él es fundamental. Y yo creo que el gimnástico, pues, quedan dos partidos para que finalice la primera vuelta. Y, bueno, pues, tiene que ir a Cuenca, un partido que tiene mucho que ganar y poco que perder porque Cuenca, pues, es un equipazo, es un equipo con mucho oficio, muchas tablas y un equipo que, encima, en su casa, pues, se demuestra súper fuerte con dos jugadores del gimnástico de la temporada pasada de los más importantes y, bueno, pues, un equipo por nombre, por nombre, para jugar claramente el periodo de ascenso. Pero, bueno, habrá que jugar allí y el gimnástico tendrá sus bazas y tendrá que explotar sus virtudes para ver si puede meterle en mano. Y luego, el día 6, recibe aquí al Torrijos, que ese sí que es un rival directo. Ocurre un poco como ocurría con Ciudad Real. Ahí, ganar el gimnástico aquí sería dar un golpe de efecto total sobre el Torrijos. Y yo creo que, bueno, pues, si de sumar allí tres, cuatro puntos, pues, el gimnástico acabaría una primera vuelta, pues, muy más que aceptable después del mal comienzo que tuvo. A pesar de las alarmas que... Claro. Ayer, por cierto, siete jugadores de Alcázar de San Juan en el once. Luego entró Chivo por Álex. Sí. Seguía habiendo siete. Expulsaron a Jaime. A Jaime. Y luego entró Luis, que llevaba dos meses sin el señor, también de la cantera. Pues, importante también mantener esa filosofía del equipo. Y el público, muy bien. Dos cosas que he visto destacadas en casi toda, ya no solo prensa, sino también aficionados. Una, eso que decíais, a pesar de estar con un jugador menos, el gimnástico en ningún momento se acobardó ni dijo, vamos a encerrarnos, que con uno o cero estamos bien, sino que todo lo contrario. Y la otra, precisamente lo de Rafi, entroncando, enchando un poco con lo de la cantera, con lo de los jugadores de Alcázar, que eso, ¿no? Un juvenil que salió sin miedo a ninguno, todo lo contrario, y que fue casi, casi el más destacado del equipo. Sí. Y de alguna manera es eso. Siempre se ha dicho aquí en otras temporadas que la gente de casa, las juveniles, no tenían oportunidades porque venía gente de fuera y tal, pero yo lo que quiero decir a los jugadores juveniles, a todos, es que ahora que tienen la oportunidad, una oportunidad de oro, ahora que hay un entrenador que da confianza y puede confiar en ellos, pues que lo aprovechen, que jueguen con descaro, que lo saben hacer muy bien, que no piensen que están en un equipo de terceras, sino que están en un equipo y que tienen que competir para ganarse el puesto y que no piensen que son los pollos, o sea, que son los novatos o los juveniles, sino, no, no, aquí juega quien se lo merezca, quien entrene, quien demuestre que puede jugar y que pueda aportar al equipo. Y, bueno, pues es un salto muy bueno, un salto muy importante, ha habido un gran número de jugadores, pues este año que han tenido esa oportunidad y, bueno, pues han respondido muy bien, pero tienen que seguir ahí porque, bueno, pues de ahí, el futuro del gimnástico, conforme están las economías y conforme están los equipos de fútbol, depende de eso. Y, bueno, pues... ¿Y cuántos juveniles de clubes con equipos en tercera o en segunda B quisieran tener, saber que pueden tener la posibilidad que tienen los juveniles del gimnástico? Y que tienen el ejemplo, que Adolfo, el delantero, juega partidos titular, en Puerto Llano, en Albacete, dos campos difíciles y se gana, además, él participando en los goles, que Álex, que sale de la cantera, está jugando toda la temporada de lateral, que Jaime Beamud, todos los jugadores van a tener su oportunidad, que se confía en ellos y que debe apostar también por ellos el entrenador del juvenil y el gimnástico del tercer y primer equipo para que todo vaya adelante. Bueno, pues a falta de ese partido con el Conquense, que decías tú, yo creo que el turmalet del gimnástico del que hablábamos hace un mes, que empezaba en ese momento, yo creo que superado con nota, ¿no? Para ser lo que es el gimnástico ahora mismo y hablando de presupuestos y de todas estas cosas, pues demasiado ha hecho. Y tranquilidad absoluta en el entorno, por así decirlo, ¿no? Porque estábamos conociendo Ciudad Real, su entrenador, decía en agosto que ellos no renunciaban a nada, Almanza ayer domingo el equipo dice que si sigue la directiva no juegan, el Villarrobledo de Cazalilla y de Alberto Bengozar está ahí también, están las cosas regular, que hay muchos equipos y que el gimnástico tiene una estabilidad que siempre la ha tenido en estos años y que mantiene. Y bueno, lo único por lo que estaba nervioso Félix Pérez al final del partido es por el partido del próximo miércoles, que estaba muy nervioso porque no quería perder y entonces pues se mostraba ahí con una presión externa para... Ojo, ojo, estamos hablando del partido entre directivos del gimnástico, directivo y técnico. Y técnico del gimnástico. Contra la prensa. Los compañeros de los medios de comunicación, que es un partido que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Hacía años que no se hacía. Pero ojo, que la directiva de este año, José María Ropero, sabe lo que es jugar al fútbol. Sí, y Justo López, y Justo López, y Esteban Castellanos, y Justo Botija, y Félix Pérez. La entrada gratuita, ¿se puede ir la gente a ver? La entrada gratuita y bueno, pues ya tenemos preparados en el gimnasio a Pedro Cañas y Jesús Turel. Han dado ya la lista de convocados. Estamos concentrados ahí en el hotel y ya nos vamos directos para allá. La entrada es gratuita, pero los médicos recomiendan no ir a ver este partido a los buenos aficionados al fútbol. Bueno, y lo que sí me hemos dicho es que Sandra por lo menos venga con nosotros el edificio, esté en este partido. Me duele un tobillo. Claro. Vamos a cerrar un poquito ya lo que es el gimnástico. Primero, victorias también de los dos equipos juveniles. Una muy importante la del Nacional, Lenta y Miel. Además, los jugadores están muy contentos con ese 1-2. Se coloca el gimnástico cuarto con esta victoria. Y la goleada del juvenil provincial, 5-0 nada menos que hay. 5-0, aunque fuera un equipo con bastantes carencias, la verdad es que 5-0 hay que meterlos. Y bueno, y como vimos también a las chicas del Independiente currar a la entrada del gimnástico, de fútbol, vendiendo esas últimas papeletas para intentar conseguir recursos económicos, para seguir funcionando. Y bueno, aunque no pudieron ganar esta jornada, pero siguen haciendo una gran temporada. El castigo fue trabajar el domingo, las puso Millán allí en la puerta a vender papeletas. La verdad es que cómo se lo está currando el club, Independiente, para sacar ese dinero que ya no llega por la vía de las subvenciones de las administraciones públicas que llegaba antes. Y cómo están currando. Hay quien les deja de llegar la subvención y directamente cierran el chiringuito y se van estas chavalas. Y Millán a la cabeda pues lo están currando. Y bueno, aunque brevemente, habitualmente nos informa Juanjo de lo que ocurre en el campo de Cristana, pues decir que importantísima victoria en casa del cristanense, que ganó al Almoradiel por la mínima 2-1, una victoria que le permite situarse en la sexta posición de la clasificación y superar en esta clasificación a ese rival, al Almoradiel. Cristanense que ya ha conseguido sumar 20 puntos, a pesar de que también no empezó bien la temporada, empezó perdiendo, pero se ha recompuesto y está consiguiendo grandes resultados. Bueno, como diría Juanjo, ah, y si no fuese pues el inicio de temporada, ¿no? Sí, en esos partidos. Bueno, vamos ahora con el baloncesto. Por cierto, el Cristana, el baloncesto que ganaba, que está líder en segunda autonómica. Y ganaba bien, además, al segundo de la liga por casi 20 puntos. Y es el Maxi, ya aprovechó también los rookies para, con su victoria, ponerse segundo, arrebatarle el puesto al rival de Cristana. Y es el equipo máximo favorito a subir, porque quiere subir, porque tiene una plantilla muy joven y muy buena, que lo está haciendo muy bien. Y seguro que el año que viene va a estar en, o va a intentar estar en primera autonómica. 81-62 quedó el partido. Los que no ganaban en segunda autonómica eran en el grupo. No, perdón, sí ganaban. Ganaban en 53-49, sí, sí, es que hemos ganado todos. Ganaban a Madrid dejos. Y pese a ello no estaba contento ni Antonio Pola, el entrenador, ni los jugadores, porque creen que han jugado partidos mejores y no han ganado. Y que este, bueno, que muy ajustado, era el último de la liga. Y muy baja anotación. Muy baja anotación y, bueno, pero se consigue la tercera victoria y poco a poco escalando posiciones y conjuntándose mejor el equipo, que al final es de lo que se trata. Eran las chicas las que no ganaban. Las chicas... Se me han cruzado ahí los datos. Perdían. 60-65. Perdían 60-65. Y además con el albacete, bueno. Con el CEDA, bueno, estaban empatadas a victorias. Estaban jugando un poco de ilucidar quién va a entrar en la copa. Y, bueno, es verdad que empezó muy bien en el equipo de Joseda, que el primer cuarto fue muy bien, corriendo contraataque el equipo, anotando todas las jugadoras. Y muy bien, pero ya a partir de ahí el equipo se vino abajo, abusó del tiro exterior y no pudo mantenerse en el partido por delante. Estuvo siempre peleando, pero al final se va la victoria para el albacete. Y en la primera autonómica, ahí sí que hubo una victoria, que además es muy importante porque es rival directo. Y ahora mismo está adelante por el... Miguel Esteban está delante del grupo por el albacete. Sí, pero cuando empieza la segunda vuelta, si sigue así la clasificación, adelantará al grupo, porque ya empezará a contar el emparejamiento particular. Y, bueno, pues el partido fue un partido un poco importante la victoria, importante el trabajo que se hizo, pero el equipo estuvo muy nervioso. Yo lo decía Raúl en el vestuario, a lo mejor notamos que hubiese demasiado público, ojalá, ya se publicó todos los sábados, está claro, pero como sabéis se ha aprovechado para hacer la foto oficial de la escuela de baloncesto y de todos los equipos del club y había más gente del habitual en el pabellón, eso el equipo lo notó. Empezó bastante nervioso, siempre hay que decir que fuimos por delante, que el marcador fue arriba para el equipo de Alcázar, pero muy nervioso, las cosas no salían bien. Miguel Esteban es un equipo que se está asentando, que está ya asentado en esta competición, que va a dar guerra hasta el final, bueno, que el año pasado eliminó al grupo 66 Alcázar en los cuartos de final, no hay que olvidarlo, y que, bueno, pues tiene ahí a hombres como Corey Jackson, como Paco, como jugadores jóvenes, que lo hacen muy bien y hasta el final estuvieron peleando. Como sé que Javi Parra va a decir que uno de los mejores fue Fernando Quiñones, que lo fue, que en este partido fue uno de los mejores, que mantuvo al equipo en muchos momentos del encuentro, también Samir, pero sí me gusta ya destacar sobre todo a hombres como Alex Gamuz, que ha venido, ha vuelto este año al equipo, que hizo un gran partido, que está haciendo una gran temporada, siendo uno de los más regulares, y luego, pues bueno, pues hubo momentos de Luis Castellanos, de Javi Leal, el triple decisivo y los tiros libres de Rubén Galdón al final, y el equipo al final funciona, se va conjuntando, debutó también Sergio Rubio, del segundo autonómica, el señor del segundo año, que jugó bastantes minutos en la segunda parte, y bueno, no todo es verdad del equipo, las ausencias de Carlos Sánchez, de Jesús Evita, de Chula y de Sergio Logroño, pero sacó el partido adelante, que al final es lo que importa para estar ahí arriba. Y que Miguel Esteban es un rival muy incómodo, es un rival con jugadores muy veteranos, con jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos, y jugando en la categoría, y con muchas tablas, y no es fácil jugarle a este equipo, es un equipo siempre muy corroso y muy difícil de ganar. Yo siempre lo digo, si el grupo consigue mejorar en muy poquitas cosas, porque hacen muchas cosas bien, pero yo creo que si es capaz de mantener la regularidad en el juego, y evitar la mitad de las pérdidas de balón, es uno de los claros favoritos a luchar por el ascenso, y va a tener opciones claras a conseguirlo, porque tiene una gran plantilla, y es eso, tiene que poco a poco, aquí Carlos y Raúl, que ya lo saben y están trabajando todas las semanas en ello, mejorar esos pequeños detalles, que es lo que te da o te quita lo bueno y lo malo, pues yo creo que el equipo puede tener clarísimas opciones. Iba a decir dos cosas, ahora me viene a la cabeza el cambio del equipo, siendo prácticamente el mismo, en cuanto a jugadores, el año pasado sí que era, se postulaba desde el principio como un serio candidato, o quería serlo al menos, a ese ascenso, y en cuartos de final llega a este equipo precisamente el Miguel Esteban, y les dice, se ha acabado el sueño. Y este año que como que Raúl me decía, que se lo van a tomar con más calma, que no quieren ser candidatos a nada, que no quieren ser protagonistas de nada, pues mira, sí que están desde el principio de la liga, el equipo sí que está con una imagen muy distinta, y mucho más, vamos, así lo veo yo, por lo menos más enfilado a esa candidatura. Yo creo, y aunque bueno, soy parte implicada y a lo mejor está feo que lo diga, pero creo que el equipo lo que hemos intentado hacer desde el principio es reiniciarlo, con los mismos jugadores, pues cambiar un poco la mentalidad, y también hacer partícipes a los jugadores que por este equipo, con más o menos la misma base, han pasado ya muchos entrenadores, y todos buenos, o que no había problemas con ellos, pero que todos han intentado hacer algo, y no ha funcionado, y que también son los jugadores los que tienen que dar un paso adelante, y demostrar algo más que sí, que partir como favoritos, y luego caer siempre en cuartos de final. Entonces con esa mentalidad de ir partido a partido, y que la clasificación nos ponga donde diga los resultados, y donde diga el parque, que al final es lo que manda, y bueno, pues ahí estamos. Es cierto que esta competición, si no te quedas primero para ascender directamente, te da exactamente igual que dar segundo que noveno, porque luego vienen los play-offs, y ahí pues... Bueno, eso es. Bueno, lo otro que iba a decir ahora, precisamente lo de Alex Beamud, que lo destacabas tú, está haciendo una temporada muy buena, un jugador que ha estado siempre ahí, pero bueno, ha sido precisamente los destacados, y este año, pues parece que siempre tiene, en algún partido, cada dos partidos, siempre se convierte en protagonista por... Es un jugador que siempre suma, que está aquí durante toda la semana, que trabaja mucho físicamente y técnicamente en los entrenamientos para mejorar, que año a año lo ha ido haciendo, y que bueno, pues ha querido, o está queriendo devolver esa confianza que Raúl ha mostrado en él, para que vuelva al Cázar, y para que vuelva al equipo, pues de donde hay que hacerlo, en el campo, lo está haciendo muy bien, el equipo lo está notando, y es un imprescindible del equipo, y así pues un poco todos, también Javi Leal está aumentando su rol y su participación, un jugador de los más importantes de Encantera los últimos años, el pasado sábado, que en el descanso estaba con el tobillo mal, vio que el equipo, pues bueno, que Luis no estaba, o el equipo estaba pasándolo mal, y salió a ayudar al equipo, ya que no estaba Carlos Sánchez, bueno, poco a poco cada jugador va sumando, y ahí peleando, pues Gonzalo Vela, Javi Conde, que juegan poco, que juegan menos, pues Javi con el segunda hizo un partidazo, y luego fue con su equipo, no participó, pero estuvo ahí, Gonzalo jugó en un momento determinado el segundo cuarto, y lo hizo bien, cada uno va sumando, y el equipo irá creciendo, porque hay que decir que la media edad, los más veteranos son Samir y Chule, que tienen 28, 27 años, o sea que tiene mucho recorrido este equipo. Y a lo mejor un poquito eso, cuando se va sin prisas, se llega mejor al destino, se llega más descansado y mejor. Por cierto, una foto que va a haber que ir comprando un angular grande, me refiero a la que se hizo en el descanso, porque casi no caben, la familia del baloncesto. Hubo equipos que tuvieron que quedarse fuera, porque si no no entraban, por ejemplo la del junior femenino, que lamentablemente no pudo ir, porque jugaba en Guadalajara, o el segundo que acabo de dar del partido, pero es verdad que da gusto volver a ver el pabellón así de gente, tanto de niños en la grada de enfrente, como de padres en la grada principal, y fue una bonita fiesta que esperemos se pueda repetir. No le voy a preguntar a Carlos esto, te lo voy a preguntar a ti, porque él está más implicado a lo mejor, pero este es el futuro del baloncesto de Alcázar. Hombre, yo estoy implicado también, porque soy monitor de un equipo de la escuela de baloncesto, que también estaban allí, éramos jueces y paces. Sí, hombre, siempre lo hemos dicho, y bueno, lo habéis podido comprobar, que Alcázar tiene una de las mejores canteras de Castilla-La Mancha, el grupo 76, lleva desde el año 76, trabajando con la gente de Alcázar, con esa cantera, y bueno, pues ahí tienes el ejemplo, y si cuentas los jugadores de Alcázar que juegan en el primer equipo, pues prácticamente todos, menos Fernando Quiñones, que es de Campo de Cristana, y Samir, que es de adopción, Alcázar tiene una adopción, pues todos han salido de esa cantera y te vas al resto de equipos, y hombre, es un orgullo, es un orgullo tener tantos equipos, tener tanto baloncesto, y bueno, pues te vas a dos jugadoras como Vicky Robles y Estela Rubio, que están jugando en esas... Que lideran a los entrenadores, y lideran, y siendo jugadoras referentes, pues bueno, pues sí que es un orgullo para la gente del baloncesto, hacer eso. Yo echo un poco de menos el tema de lo que decía Carlos, la asistencia habitual de público, yo creo que la gente, si queremos tener algo mejor, o algo en categorías superiores, tiene que ayudar, es que es muy bonito llegar y decir, bueno, cuando ya tengo ahí montado el equipo de referencia, voy a ver el baloncesto, pero claro, también es algo muy bonito llegar y decir, oye, voy a ayudar con mi asistencia, con mi presencia, con mi colaboración, o con lo que sea, a que ese baloncesto de mi pueblo, pues poco a poco suba, es algo que tenemos todavía que conseguir, y aunque es difícil, pero yo creo que poco a poco, una parte de la gente que iba al espectáculo, que por ejemplo, podía dar la depal en esa categoría, habría una parte en el pabellón que le gustaba el deporte, le gustaría el baloncesto, no iba solo a decir, oye, vamos porque ganamos, porque hay negrito de dos metros, o porque se llena el pabellón, yo creo que parte de esas personas le gustaría el deporte, le gustaría el baloncesto, pues yo reivindico que esa gente, pues de alguna manera, vaya, y poco a poco, entre el esfuerzo de los directivos, el esfuerzo de los entrenadores, de los jugadores, y del público, se vaya el equipo, paso a paso, sin prisas, pero creciendo. De hecho, iba a decir, cuando tristemente desapareció Adepal, hubo parte de esa afición que seguía yendo a ver al primer equipo del grupo 73, pero eso se ha ido diluyendo, y al final, y estamos allí, muchas veces, nos juntamos allí por las tardes, estamos en familia. Y que hay jugadores, que hay mucho espectáculo, por ejemplo, este fin de semana, teníamos en el junior preferente a Luis Ángel Requena, a cuyo hermano también entrenas tú, en el infantil, que metía 46 puntos en un partido, que bueno, que también hay jugadores que poco a poco, además, el caso de Luis Ángel, lo menciono, porque es una familia que está desde pequeña, en la escuela de baloncesto, en los colegios, en el club, los padres van a todos los partidos, echan una mano en lo que haga falta, y bueno, pues así es un poco la familia de baloncesto de Alcázar. Sí, y que da sus frutos, porque han salido ahora las listas de las selecciones regionales, y podemos ver que tres jugadores de Alcázar, dos jugadores y una jugadora, van a formar parte de las selecciones cadete en los campeonatos de España con Castilla y La Mancha, entonces, pues, Joaquín Oliva, va a ser uno de ellos, Natalia Sánchez, y Dani Muñoz. Y Dani Muñoz, un jugador que juega, es de Valdepeñas, pero bueno, está jugando en el equipo cadete regional del 2016. en ese caso lo podemos contar, Dani Muñoz es un jugador cadete de Valdepeñas, que por distancia, pues a lo mejor podía jugar, si quisiese jugar, en Ciudad Real, en, no sé, por las zonas más cercanas a Valdepeñas, y él, ya hace unos años, ha querido jugar en Alcázar, porque sabe que en Alcázar, aparte de tener equipos en categorías importantes como cadete regional, que es la suya, pues se trabaja bien, y ha sido él el que ha querido jugar en Alcázar. Claro, porque puede participar con el Junior, y es un jugador que ve una proyección, y ve una seriedad, un trabajo, y bueno, tiene que desplazarse de Valdepeñas a Alcázar, y es que Valdepeñas está, incluso los partidos, que como mi equipo viaja con él, pues juguemos donde juguemos, sus padres van a verlo a todos sitios, a Albacete, a donde sea, va a hacer un montón de kilómetros para... Eso es importante. Yo siempre lo he dicho muchas veces que a lo mejor en las categorías de los más pequeños, que con que fuera muchas veces los padres o los hermanos o unos amigos de cada uno de los chavales, ya habría un público considerable viendo nuestros equipos. Esto sí que hay que pedirlo. Bueno, la semana que viene, el lunes es 24 de diciembre, Nochebuena, y ¿qué plan tenéis? ¿Vais a ver a Alejandro Sanzi, a sus amigos? No, hombre, nosotros somos fieles. Pista a pista. Yo sé que Carlos no, porque Carlos lo voy a tener aquí, en Nochebuena, en ese especial que vamos a ver. Pero hay que ver todos pista a pista. Eso es, ¿no? Que nos rejemos de Alejandro Sanzi, que la música se escucha en casete. Y si hace falta cantar, cantamos. Cantamos. No hay problema. Nos traemos el karaoke. Tenemos una versión de lo que hace falta. Un especial en el que vamos a repasar algunas imágenes. Ya hemos subido otras cuantas a internet, recordando esos 300, como por ejemplo, bueno, pues, uno de los ganadores de esta semana de nuestro polo de la décima temporada, Jesús Gamuz, que nos recordaba esas inundaciones que afectaron al Díaz Miguel, del año 2007. Pues ya hemos subido ese vídeo. Tenemos también en internet el primer pista a pista, en el que un chaval muy jovencillo, y por cierto, parece que fue ayer presentaba esos deportes que volvieron a la televisión de Alcázar después de muchos años sin deporte aquí en la televisión. Bueno, pues, cositas que hemos ido subiendo a internet. Seguiremos subiendo a Amable también. A Ángel Amable en el primer. A Feliz Toribio y a la escuela de ajedrez. Sobre todo, yo he tenido oportunidad de ver el vídeo de Santo Eulalia, el gimnástico en Santo Eulalia, y sinceramente, yo como alcazareño me siento orgulloso de esas gestas que conseguía el gimnástico y recordaba muchas cosas, muchas vivencias. La imagen más bonita es la del gimnástico paseando por el puerto de Santo Eulalia, ¿verdad? Sí, o recuerdo... Con un juvenil Jaime Beamuz, con un fradil que le dieron el premio ese día de poder viajar con el equipo. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, recordando a tantos y tantos jugadores que han sido muy importantes dentro del estudio del gimnástico y, sinceramente, pues, yo creo que eso nos tiene que, a la gente que nos gusta el deporte, pues, animar y ayudar a seguir colaborando, pase lo que pase, esté quien esté en los clubes, pero demostrar como que, bueno, que eso es el deporte de nuestro pueblo y lo tenemos que defender a muerte. Por cierto. Es un programa entrañable por lo que se va a poder ver. Este programa también fue, lo vamos a subir esta semana, también vamos a seguir subiendo recuerdos a internet, fue uno de los poquitos, quiero recordarlo, de los pocos programas que yo tenga en mi memoria, ya no a nivel local, a nivel nacional, que se ha acordado de los árbitros para hacerles un homenaje amplio, que fue ese programa, ese reportaje que hicimos sobre los árbitros de todos los deportes, también lo subiremos, subiremos muchas cositas, aparte de lo que vamos a recordar, el próximo lunes, a Javi lo vamos a dejar que se vaya a casa con su familia. Yo tengo muchas cosas. Chechas y yo, como no tenemos familia, vamos a quedar aquí esa noche, vamos a hacer esa noche un especial, que ya les recuerdo y les digo que será el día de Nochebuena, a partir de las 9, como todos los lunes, pista a pista, aquí también es Nochebuena. Bueno, y recordar que pueden seguir ganando, igual que Jesús Beamud o Álvaro Muela, los ganadores de esta semana, nuestro polo de la décima temporada, que vamos a seguir sorteando dos todas las semanas, pues eso, interactuando con nosotros en las redes sociales, Twitter, Facebook, a través de nuestro blog, del correo electrónico si lo quieren, y también ahora con ese hashtag, que por cierto, ideó Carlos Atengozar, de Pista Pista 300, recordando ese, pues también lo pueden hacer con ese hashtag, recordando algún momento concreto de este programa que tengan en la memoria. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Bueno, simplemente como va a ser la última oportunidad que de alguna manera vamos a tener para hablar aquí, recordar que aunque hay festivos, el deporte no para en Alcázar, hay múltiples actividades en estas fiestas, tenemos ese torneo de Navidad del día 22 de fútbol de la Escuela de Fútbol de Alcázar, tenemos ese torneo también de Navidad 3x3 tradicional que lo organiza el IMD, la sección de deporte base, tenemos un torneo novedoso de tenis de mesa que se presentaba en la jornada de esta mañana que, bueno, pues es el día 29. Y en el que se ha comprometido a participar José Antonio Comino. José Antonio Comino, va a ser uno, nos va a... y también, pues tenemos otro torneo entrañable que organiza el Grupo 76, en el que es un torneo solidario, un torneo muy familiar, que el año pasado fue la primera edición, tuvo una gran aceptación y yo creo que es muy bonito y, bueno, es un poco demuestra lo que decía antes Carlos, la idiosicracia del club, del Grupo 76 Alcázar, lo que es un club muy familiar. La San Silvestre. La San Silvestre. La San Silvestre. La San Silvestre. La San Silvestre me comprometo yo a correrla. En Campo de Cristana y en Alcázar de San Juan. ¿Cuántos kilómetros son la de Alcázar? Cinco kilómetros. Ah, entonces cuatro... Entonces me duele otro tobillo. Bueno, cuatro y pico, la cortamos para que corras. Yo con tal de ver a Carlos, vamos, si la corre Carlos, la corro yo también. Vamos los dos allí. Yo tampoco. Disfrazado. Yo me pongo el traje de Cardenal y Carlos de Papa y vamos a corriendo allí. Bueno, pues unas navidades, unas fiestas navideñas muy deportivas que vamos a tener. Sigue la competición, por supuesto, el próximo fin de semana y todas estas cosas. Bueno, pues ya iremos dando cuenta de ello conforme vayamos podiendo porque ya decimos que el fin de semana que viene el programa va a ser especial. Va a ser un programa para el recuerdo más que para otra cosa. Y nada más. Nos vemos... El miércoles. A las ocho. El miércoles... Gran cita. Pero no digan la hora que va a ir la gente. Sí, sí que vaya. No digan la hora. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Ya saben ustedes que les esperamos la semana que viene el día de Nochebuena o mejor dicho la noche de Nochebuena valga la redundancia a partir de las nueve en ese especial programa número 300 de Pista a Pista desde que empezó. Aquí les esperamos. Nada más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!